Cuando se habla de desarrollo sostenible, se habla de las personas, de crear empleos y mejorar sus medios de subsistencia mientras se respeta el medio ambiente. Esto implica generar un esfuerzo común en la lucha contra la pobreza, la prevención y recuperación tras los conflictos, el aumento de poder de las mujeres y la construcción de instituciones de gobiernos responsables. Con presencia en 177 países y territorios, el PNUD ayuda a socios a considerar las políticas e inversiones desde una triple perspectiva, económica, social y ambiental. Este enfoque en la toma de decisiones es el cambio para conseguir medios de vida más fuertes, naciones más resistentes y un futuro sostenible. Como embajador de buena voluntad del PNUD, los invito a seguir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012, Río Plas 20. Es una oportunidad sin precedentes para definir el futuro que queremos. Desarrollo Sostenible 2012, Río Plas 20. Desarrollo Sostenible 2012, Río Plas 20. Gracias.